sale este juego es un clásico de los video games quiero jugar a juegos de youtuber puedo empecé con el canal de Sorrelag después seguí con mi serie de Kenshi y ahora finalmente he conseguido el sueño de jugar a juegos de youtuber y el siguiente juego va a ser Bully y el siguiente juego va a ser el de Lenderman ese como se llama Slenderman y el siguiente juego va a ser Geometry Dash nadie juega estos niveles vamos a los niveles de verdad short by updated this month gente no lo sabéis pero soy pro a este videojuego diría que estoy ganando veis gente os dije que era buenísimo cabrones siguientemente no ahora en serio vais a ver mi skill hay un chat aquí mira espera la he liado mierda como coño vuelvo a poner pantalla completa vaya skill no me he marcado ahí pero espera no ahora en serio esto es una mina habrá que jugar lo normal con un machete en el culo let's go si voy así no debería haber fallo no el niño que se ha ido de la polla no hasta el gol esta elfa me mató no bueno no pasa nada voy con una espada por el culo no hay ningún problema espero que eso no interfiera en los saltos ahora llevo una elfa también clavada en el culo ah vale ya está ya está ya está ya todo bien todo bien si me disculpa si me hay una situación ahora mismo salte salte el puto no vale todo bien todo bien todo bien estamos bien estamos bien se viene la win la he liado la he liado que flipas es que esto se tiene que mover no me jodas vaya nivel de mierda he pillado el primero ojo que podría jugarla aquí vale vale estamos bien disculpe vale estamos bien he llegado lo más lejos más lejos que nunca vale no te mates man es que se tiene un tridente y aún hay más gente creo que estoy bien es que ahora llevo un pavo en el culo vale 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 nos hemos arrancado las piernas perfecto perfecto puedo llegar necesito espacio eso si man hasta un lado man hasta un lado hasta un lado no se mueve que coño la paso vale desde aquí si no gente voy a pasarme algún nivel vale rajequip este juego que coño le pasa es para peña pro o que que es esta la fumada tío team y swing let's go bueno los swings es mi movida mira no voy a fallar ni una mira esta no cuenta que coño he hecho mal control y c man que no la agarra let's go ahora si se va a quedar sin manos el puto niño no me voy a poder agarrar ya esto es pointless pues es que tiene las manos las manos rotas no me puedo agarrar ya no se si es la mejor forma de subir pero bueno ahí está ok ok vale las patas no hace falta dale ya me quedé sin brazos otra vez a ver hasta donde llegamos ahora bueno gente ahora es el momento ahora que ya he calentado me hago esta fácil mira esto fácil y he matado al viejo también de una o sea dime que no soy un puto pro a este video a este video dímelo oh ajá y lo mato además vale no pasa nada me lo tanqué con el ojete todo bien buen cuello vale todo bien me lo he marcado no hay nivel que no me pueda pasar bro ahí tienes las mecánicas mira perfecto perfecto eso es trampa gente chequearme esta casi me lo hago con un puto backflip chaval imposible 98% level este es esa extra que le clavaron en el culo creo que era innecesaria gente just click con R8 esta es la buena madre gente ya soy youtuber ¿no? ¿ya soy youtuber o qué? super mario bros 1-1 a ver si que es el mario de tal si le doy aquí sale el murro y el murro ma ok bro está shit no necesito ni casco maté al men pero gente no sé por qué por jugar este juego necesito gritar es como que hay algo dentro de mí que me dice bro grita 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 tienes que gritar tienes que gritar tienes que gritar tienes que gritar tío perdón va pasa 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 vale cuidado 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 ajá me voy a morir verdad me voy a morir verdad vale 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 estamos bien voy eh entonces lo dedico con backflip chaval os ha gustado mi gameplay mario 64 quick ¿cuántas estrellas puedes pillar en el bomb bomb battlefield cuando empiezas el juego entiendo que no se refiere a las de volar y eso hombre 7 pero al final lo de volar tampoco es que lo necesites a ver bro estamos hablando de un speedrunner yo me hago las 7 sin fallo ¿cuántas estrellas necesitas para ver a jose arriba del castillo? 120 man todo el rato was it made after or before super mario sunshine before es antes ¿no? before siempre va a ser la primera ¿verdad? debería hacer otro quiz tampoco te esfuerces no te rayes la primera pregunta sin más perdón por ser el borde pero rope swing king vale man vale está chungo finalmente un nivel para mi habilidad de hacker mira esto mira esto me lo voy a sacar mira esta habilidad mira esta habilidad por favor por favor por favor squid game ¿de cuándo es esto? de hace nada cuidado level 1 red light green light ¿qué es? ¿qué es? o sea no entendí esto es el paloma blanca paloma negra pero funga sobreviví ¿eh? sobreviví al hit ¿eh? ¿qué se siente? no sobreviví ahora me he parado ¿es posible que esté haciendo twerking el men? está haciendo twerking no papá te moriste ¿por qué estás haciendo twerking papá baja? nivel 2 cookie cut hay que cortar la cookie y tal ¿no? cookie y tal primero estaría bien pasar buena estrella que se ha cascado ahí gente si no habéis visto squared game no veáis esto porque es puro spoiler o sea la serie es así tal cual como estos gráficos también hasta aquí Happy Wheels Chau 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 Gracias por ver el video.